Precisamente nuestra compañera Isa García se encuentra en la sede de Naciones Unidas y a esta hora nos comunicamos con ella. Saludos a Isa. ¿Qué nos tienes de última hora respecto al desarrollo de esta Asamblea General de la ONU? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rey. Nos encontramos aquí a las afueras de Naciones Unidas y vamos a hablar de lo que dijo el canciller de Siria, Walid Moholeng, quien denunció hoy que la Unión Europea y Estados Unidos intervienen en los asuntos internos de Siria. Calificó de injusta la campaña mediática contra el gobierno de Siria y dijo que el financiamiento que reciben los grupos extremistas armados buscan como propósito general un caos total y ponen en evidencia los intereses expansionistas de países como Israel. Maholeng también dejó en claro, Rey, que su país está determinado a defender a toda costa su soberanía y su independencia, basados en el principio de la autodeterminación de los pueblos que defienden la Carta de Naciones Unidas. Se refirió a que las reformas que emprenderán en unos meses en Siria será un modelo de pluralismo pacífico. Esas fueron sus palabras. Dijo que el pueblo no permitirá que las potencias extranjeras interventoras y los grupos extremistas apliquen sus planes. Pero también habló de temas internacionales. Dejó bien claro el apoyo de Siria al ingreso de Palestina a las Naciones Unidas y consideró legítimo defender la lucha en tanto de las negociaciones han fracasado por las posturas, dijo, inmedidas por parte de Israel. Por tanto, llamó a levantar el bloqueo que mantiene Israel sobre la Franja de Gaza. Muy importante. También pidió a la comunidad internacional que se ejerza presión sobre Israel para que se atiera al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en aras, dijo, de la estabilidad y seguridad de la región. Finalmente, el canciller sirio defendió el derecho de los estados a adquirir tecnología para producir energía nuclear con fines pacíficos. Eso lo dejó muy claro, con fines pacíficos. Y pidió de manera destacada que se levante el bloqueo económico y comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde el año 1962. Rey, sobre este punto hablará en breve, dentro de media hora, probablemente el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, se referirá a este tema del bloqueo comercial, financiero y económico de Estados Unidos sobre Cuba. Rey. Muchísimas gracias, Aiza, por tu reporte. Evidentemente, vamos a continuar dándole cobertura a lo que sucede en Naciones Unidas.